Bienvenidos a su canal Arcos Life, yo soy Ale Silva, mañana es jueves y el cuerpo lo sabe, comienza el fin de semana en Paseo Arcos Bosques. Es tiempo de juntarse con los amigos, invitar a tu pareja o por qué no, noche de chicas. Cualquier plan es perfecto en los dos exclusivos nightclubs de Paseo Arcos Bosques. Uno es Hype, ambiente de gran lujo, servicio de excelencia con DJs nacionales e internacionales. Y el SENS también con la mejor música, equipamiento de la más alta calidad, teniendo la atmósfera perfecta para tener una velada increíble. Además, no tienes de qué preocuparte, el estacionamiento es de lo más seguro o si prefieres, contamos con Valet Parking y seguridad las 24 horas. Así que ya lo saben, la mejor y exclusiva vida nocturna de la ciudad está aquí, en Paseo Arcos Bosques, donde mereces estar.